¿Qué haces, bebé? ¿Qué haces? ¿Estás buscando ropa? ¿Vas a jugar? ¿Dónde va ese? Es la cabeza de tu... ¿Dónde van tus aras, verdad? Es la cabeza del osito. Hola. Cucú. Cucú. Ay. Ay, ay. Ah, gracias. ¿Me lo das? No, ese no cabe ahí. Ese no cabe ahí, bebé. Ese es del verde, mira, de allá. Ese es de allá. Ah. Muy bien, mi amor. Sí. Eso, muy bien. Está entrando a su cuadro donde están sus juguetes. ¿Qué vas a sacar? Ah, mira, un triángulo verde. Un verde, un triángulo verde. Verde. ¿Verdad? Un triángulo verde. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué?